Hola chicas, hola chicos, soy Miki, sí, ¿qué tal estáis? Mirad, hoy toca tardes de lluvia y no voy a tirar de la ruleta. ¿Por qué Miki? ¿Por qué no vas a tirar de la ruleta? Pues porque tengo claro que hoy quiero hacer una manualidad y vamos a hacer una manualidad en familia. Sí, en familia, hoy vamos a participar todos los que estemos en casa. ¿De acuerdo? Tranquilo a los mayores, a los adultos que hay de cerca, que es muy sencillo, es muy fácil y ya veréis que el resultado es muy bonito. ¿Por qué vamos a hacerlo en familia? Bueno, pues porque este fin de semana se celebra el Día de la Familia y quiero que participéis todos. ¿Os parece? ¿Sí? ¿Empezamos? ¡Vamos! Pues empezamos. Os voy a decir los materiales que vais a necesitar. Vamos a necesitar pegamento en barra, un rotulador, un lápiz, unas tijeras de punta redonda que vamos a usarlas y luego vamos a necesitar folios. Vamos a necesitar un folio en blanco que usaremos de base y folios de colores, de todos los colores de los que queráis, ¿de acuerdo? Así que con esto empezamos. Vale, chicos, ¿qué vamos a hacer? Ya veréis qué divertido. Necesitamos primero un folio de un color del que vosotros queráis, del que más os guste y cada miembro de la familia tiene que usar un color diferente, ¿de acuerdo? ¿Y qué vamos a hacer con el folio? Vamos a coger el lápiz, vamos a poner la mano encima y vamos a hacer el contorno de nuestra mano. Si somos un poco peques y no podemos, pues ponemos la mano y que un mayor nos haga la mano y luego nosotros se la hacemos a un mayor. Siguiente paso. Muy fácil. Cogemos las tijeras, con mucho cuidadito, como siempre, y recortamos el dibujo de la mano que hemos hecho. Recortar, recortar, recortar. ¡Listo! ¡Ya tengo mi mano recortada! Lo siguiente que vamos a hacer es coger nuestro folio en blanco, lo ponemos, cogemos nuestro pegamento en barra y pegamos nuestra mano en el folio, ¿de acuerdo? Se os tiene que quedar de esta manera. ¿Y ahora qué haríamos? Esta es la mano de uno de los miembros de mi familia, pero yo ayer estuve preparando con el resto de los miembros de mi familia y tengo dos manos más. Ahora lo que vamos a hacer es pegar cada mano encima de la otra y ya veréis cómo es el efecto, ¿de acuerdo? Voy a pegar la otra que tengo de mayor, de adulto, ¿de acuerdo? Vamos allá. La ponemos de tal forma que quede encima de la primera, pero no la tape del todo para que tenga este efecto, para que se vean todas las manos. Pensad que si tenéis una familia grande, tienen que caber todas las manos en un folio. Y ahora me falta esta mano pequeñita, la mano de Matías. ¡Hola Matías! La vamos a pegar también. Y mirad qué efecto más chulo. Ahora cogeríamos nuestro rotulador y podríamos decorar un poquito. Entonces, aprovechando que es el día de la familia, podemos poner día de la familia. ¿Y en qué año estamos? Estamos en 2022, pues ponemos 2022. ¿Veis? Así se queda más bonito. Y además se me está ocurriendo que en cada dedo podemos poner el nombre del miembro de la familia o lo que es, podemos poner papá, mamá, hijo, hija, abuelo, abuela, con cualquiera que hayáis hecho. ¿De acuerdo? ¡Mirad, chicas, chicos! Ya lo he terminado. ¿Veis qué efecto más bonito tiene? De hecho, me ha quedado tan chulo que creo que lo voy a poner en la nevera un tiempo. ¿Os gusta? ¿Sí? Estoy seguro de que veis que, bueno, que mi familia son tres, aunque dentro de poco vamos a hacer cuatro. y que, bueno, si habláis con vuestros compañeros del cole, pues hay familias que tienen muchos miembros y familias que tienen menos. Pero eso no tiene importancia. ¿Sabéis por qué? Porque lo bonito del día de la familia es que la familia es toda la gente que te rodea, que convive contigo y que te quiere y te cuida y te respeta. Y hay familias, pues bueno, hay familias más cortitas, porque hay familias, igual tú solo vives con mamá o con papá o con un abuelo o con una abuela, y luego hay familias, pues que igual tú tienes muchos hermanos, hermanas, o vives con tus tíos o con tus abuelos, o tienes dos papás o tienes dos mamás. Y eso es maravilloso, porque hay muchos tipos de familias, pero hay algo que nos une a todas las familias, y es que nos queremos muchísimo. Todos los miembros de tu familia te quieren y te cuidan. Y conforme tú te vas haciendo mayor, te vas dando cuenta de que tú también tienes que querer y cuidar mucho a tu familia. Por eso a mí me gusta celebrar el Día de la Familia. Espero que hayáis pasado el fin de semana guay, que hagáis la actividad, que hagáis me gusta en el vídeo, que os suscribáis, que le digáis a vuestros amigos de hacer esta manualidad, y sobre todo que hayáis pasado el fin de semana en familia. ¿Os parece? ¿Sí? Nos vemos en el siguiente. ¡Adiós! ¡Adiós!